Hola a todos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? 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 Y bien, ¿qué más ha pasado últimamente acá? Pues es mucho calor y todo. Ahorita no puedo hacer videos porque he estado yendo a pescar. Y pues he tratado de seguir adelante, en todo lo que he podido. Si ya les digo que también sé hacer truquitos de magia con impulso y puesto, no me la creerían. Pero sí, puedo hacer algunos ciertos truquitos de magia. Pero, ahorita no tengo los recursos. Pero ya verán luego lo que puedo hacer con impulso y puesto. Y algunas cosas que puedo hacer. Solamente digan lo que digan. Pero de que puedo hacer trucos, sí puedo hacer trucos. Ni quisiera decirles esto. Sé que sonará algo loco e imposible. Pero yo creo que sí puedo hacerlo. Pienso ir a salir a pescar con mi fur suit puesto, utilizando la caña, el carrete para ver si puedo pescar un pez. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que se pueda? Solo díganlo. Comenten, no tengan miedo. Ya que me voy a freír. Tratando de pescar un pescado con el fur suit puesto. Sería fenomenal hacer eso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Solo esperamos Que todo salga bien Es que pescar con el furzo y puesto Va a ser Un poco complicadito ¿Por qué? Ok Les voy a decir dos Razones Porque es difícil pescar con el furzo y puesto Bueno Número uno Tengo muy poca visibilidad Pero Tengo una cosa a mi favor El tacto Mis patitas Puedo saber el momento En el que el pez Me va a estar Este Jalando La La caña Porque si siento los tirones Pero de que puedo pescar un pez así puesto Lo puedo hacer Pero hay que estar lo más concentrado posible Cuando se siente que el pez está tirando Eso es lo que yo pienso Que puede pasar La otra vez hice un video De jugando con el furzo y puesto Jugando al pegabate Sí O sea Dándole unas Golpes a la pelota Con un bate de baseball Obviamente Pero un amigo Que se llama Yitsi Me dijo ¿Cómo es posible Que le pegaste a la pelota Con eso puesto? Y además Cuando uno Tienes casi mucha visión Pero yo le dije Bueno La vista no lo es todo También tienes que saber El momento indicado Pero bueno Ya llegamos a nuestro tiempo límite De los 10 minutos Que es lo que más aguanto ahorita Con el traje puesto Les mando a todos Besitos Y las amiguitas Un saludo Abrazo Y recuerden esto Los surfers no tenemos Límites Todo se puede Échenle ganas Un saludo a todos Un saludo a todos